Cascabel Por la nieve voy en un trineo de verdad Cantando y riendo de felicidad Un lindo cascabel que la cola va a llevar Mi caballo está feliz por la Navidad Cascabel, cascabel, la 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 Es un día de alegría y de felicidad Hey, cascabel, cascabel, la 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 Es un día de alegría y de felicidad Hace un día o dos pensé ir a pasear Y un acompañante me vino a acompañar El caballo iba muy bien, la mala suerte apareció Y así tan de sorpresa el pobre resbaló Cascabel, cascabel, la 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 Es un día de alegría y de felicidad Hey, cascabel, cascabel, la 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 Es un día de alegría y de felicidad La tierra blanca está y la puedes disfrutar Salgan todos juntos esta noche a cantar Un caballo buscarás que veloz puede avanzar Ponlo al frente del trineo y se empieza a deslizar Cascabel, cascabel, la 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 Es un día de alegría y de felicidad Hey, cascabel, cascabel, la 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 Es un día de alegría y de felicidad Copito de nieve Copito de nieve Que caes desde el cielo Sobre mi cabeza Copito de nieve Copito de nieve Copito de nieve Que caes desde el cielo Sobre mi nariz Copito de nieve Copito de nieve Copito de nieve Copito de nieve Que caes desde el cielo Caes en mis manos Copito de nieve Copito de nieve Copito de nieve Copito de nieve Que caes desde el cielo Caes en mis pies Copito de nieve Copito de nieve Copito de nieve Una feliz navidad Una muy feliz navidad Una muy feliz navidad Y un año nuevo feliz Una feliz navidad Una muy feliz navidad Una muy feliz navidad Y un año nuevo feliz Buenas nuevas para ti Donde quiera que estés Buenas nuevas en navidad Y un año nuevo Y un año nuevo también Una feliz navidad Una muy feliz navidad Una muy feliz navidad Una muy feliz navidad Y un año nuevo feliz Un postre de navidad Un postre de navidad Trae un postre de navidad Y tráelo ya No nos vamos si no nos das No nos vamos si no nos das No nos vamos si no nos das Mejor tráelo ya Buenas nuevas para ti Donde quiera que estés Buenas nuevas en Navidad Y en Año Nuevo también Una feliz Navidad Una muy feliz Navidad Una muy feliz Navidad Y un Año Nuevo feliz Queremos té y desayuno Queremos té y desayuno Queremos té y desayuno Y tráelo ya Porque viene la Navidad Ya viene la Navidad Ya viene la Navidad Ya está por llegar Buenas nuevas a ti Donde quiera que estés Buenas nuevas en Navidad Y en Año Nuevo también Una feliz Navidad Una muy feliz Navidad Una muy feliz Navidad Y un Año Nuevo feliz Una feliz Navidad Una muy feliz Navidad Una muy feliz Navidad Y un Año Nuevo feliz Somos la familia Dedos Papá dedo Papá dedo Papá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Mamá dedo Mamá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Hermano dedo Hermano dedo Hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Hermana dedo Hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Bebe dedo Bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Yo digo hola muy contento Saludo a la gente que me encuentro Yo digo hola muy contento Saludo a la gente que me encuentro A veces me paro y hablamos los dos Y cuando acabamos decimos adiós ¿Qué tal es un saludo que suelo usar? Después también digo cómo estás ¿Qué tal es un saludo que suelo usar? Después también digo cómo estás Me gusta saludar con un qué tal Y cuando nos vamos adiós nada más Yo digo hola muy contento Saludo a la gente que me encuentro Yo digo hola muy contento Saludo a la gente que me encuentro A veces me paro y hablamos los dos Y cuando acabamos decimos adiós ¿A qué jugaremos hoy? El escondite es genial Cuento hasta diez y os escondéis Prometo no mirar Estéis o no estéis Yo os buscaré Os buscaré Os buscaré Estéis o no estéis Yo os buscaré Y a todos os encontraré Aquí estás Aquí estás Aquí estás Escondida atrás del muro Eres el último al que encontré Ahora te la ligas tú Estéis o no estéis Yo os buscaré Os buscaré Os buscaré Estéis o no estéis Yo os buscaré Y a todos os encontraré ¿A qué jugaremos hoy? El escondite es genial Cuento hasta diez y os escondéis Prometo no mirar Estéis o no estéis Yo os buscaré Os buscaré Os buscaré Os buscaré Os buscaré Estéis o no estéis Yo os buscaré Y a todos os encontraré Abre tus brazos Y da unas vueltas Canta conmigo La canción de los planetas Abre tus brazos Y da unas vueltas Canta conmigo La canción de los planetas Ahí está Mercurio Tan cerquita del sol Ese de ahí Ese de ahí Es Venus Brilla cubierto de nubes Gira y gira Gira y gira Gira y gira Gira y gira Es la tierra Mares y selvas Cordilleras y desiertos Y ahí aparte Y ahí aparte Está Marte Es rojo Tan cerca de ti Gira y gira Gira y gira Gira y gira Gira y gira Mira allí Es Júpiter Es el más grandullón El próximo Es Saturno Con un anillo alrededor Gira y gira Gira y gira Gira y gira Gira y gira Es el lejano Es Urano Con brillo verde y azul Y allá Neptuno Con trece lunas Tan, tan, tan Lejos del sol Abre tus brazos Y da unas vueltas Canta conmigo La canción de los planetas Abre tus brazos Y da unas vueltas Canta conmigo La canción de los planetas